En medio de una controversia sobre el avance de las obras del nuevo Hospital Rosales, el presidente ha respondido enérgicamente a las críticas realizadas por un medio de comunicación que señaló retrasos en la construcción. En un tuit, el mandatario ironizó sobre las críticas, afirmando, Uy sí, qué lento van. Mejor antes, cuando no hacían nada, los pacientes dormían en el suelo o compartían cama. Había 15 ventiladores mecánicos. Hoy hay 1.300. Y 9 ambulancias. Ahora hay más de 200, incluyendo aéreas y acuáticas. Estamos peor que antes. Dueles, El Salvador. La publicación original, realizada por un medio de comunicación local, sostenía que, en un recorrido realizado por el nuevo Hospital Rosales, se constató que la obra presenta retrasos respecto a las promesas hechas por el oficialismo. Sin embargo, el presidente no dudó en hacer énfasis en las mejoras significativas que su gobierno ha implementado en el sistema de salud, contrastándolas con la inacción de administraciones anteriores. El presidente también recordó los años de desatención y corrupción que afectaron gravemente al sistema de salud pública bajo los gobiernos de ARENA y el FMLN. Durante esas administraciones, no solo se olvidaron del sector salud, sino que se desviaron recursos que estaban destinados a su mejoramiento. El hospital abandonado por 120 años, no digamos 120 porque los primeros 20 estaban nuevos, por 100 años. Abandonado durante 100 años. Pasaron cuántos gobiernos, dictaduras, democracia, pro-democracia, juntas revolucionarias de gobierno, la democracia cristiana, la derecha, la izquierda, la guerrilla, todos pasaron y no pudieron hacer nada por esto. Y ahora venimos nosotros, los sin experiencia, los sin ideología, los outsiders, los que no tenemos capacidad, etc. Los que improvisamos todo el tiempo, los que no tenemos un plan, pero el pueblo ve la diferencia. La mesa estaba servida en 2016 para que se construyera un nuevo y moderno Hospital Rosales, así como otro en Nejapa, al norte de la capital, para descongestionar la atención médica en especialidades. El legado de abandono en la infraestructura hospitalaria por parte de los gobiernos anteriores es uno de los temas más criticados por la actual administración, que ha prometido transformar el sistema de salud en el país. Con el proyecto del nuevo Hospital Rosales, el gobierno busca no solo modernizar las instalaciones, sino también garantizar una atención de calidad para todos los salvadoreños. Durante las administraciones de ARENA y FMLN, se discutió la necesidad de renovar y ampliar el Hospital Rosales, una de las instituciones de salud más importantes del país. Sin embargo, a pesar de los planes iniciales, la construcción nunca se concretó, dejando al hospital en una situación crítica y con carencias graves en recursos y personal. Según el actual gobierno, la falta de voluntad política y la corrupción fueron los principales factores que impidieron que el proyecto avanzara en ese entonces. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Comenta y síguenos en Mágico TV.